¿Qué tal, chicos? Bueno, pues, continuando con la sesión, no sé si tengan alguna duda hasta ahora. Quizás ahorita, mientras estaban en un descanso, tuvieron alguna idea, alguna duda, algún comentario. Entonces, en caso de ser así, me gustaría escucharlos. ¿No? No, profesor, creo que no hay ninguna duda. Entonces, aquí en la investigación de palabras clave, pues, es como muy importante echarle cabeza, pensar cuáles son las palabras, checar de las palabras relacionadas que nos proponen las herramientas, cuáles nos pueden servir, cuáles no, y cuáles nos van a dar un rango más amplio de visitas, ¿va? Esto con base en el volumen de búsquedas. A continuación, vamos a seguir con la estimación de la rentabilidad. Para ello, es importante que nosotros estimemos el tamaño de nuestro mercado, basándonos en el volumen de búsquedas mensuales, ¿va? Básicamente, la rentabilidad va a estar dada con base en las ventas, las cuales son igual al número de visitas por mi tasa de conversión por el promedio de compra. Recuerden que la tasa de conversión de un producto que ya está establecido en una tienda que ya tiene cierta reputación, cierto grado de conocimiento para con sus clientes, esta tasa de conversión es del 1%. Cuando una empresa o una tienda, un comercio electrónico, comienza a funcionar, su tasa de conversión, dependiendo del producto, varía entre el 0.25% y el 0.5%. Es decir, que necesitan entre 200 y 400 visitas para tener una venta, ¿va? Esto es importante de considerarlo. Entonces, mientras más visitas tengan, mayor va a ser la probabilidad de la venta. Ahora, para hacer esta estimación de la rentabilidad, nosotros podemos comenzar con 5 keywords de nuestro producto. Después, pues, vamos a ver que no son suficientes 5, pero ahorita para el ejercicio iniciamos con 5. Y con esas 5 vamos a estimar una demanda del mercado. Va a ser una demanda anual. Entonces, lo que hacemos es que ya tenemos todas nuestras keywords para calcular cuál es la demanda del mercado. Si nosotros tenemos estas keywords, vamos a tener un total de visitas o un total de búsquedas, más bien. Y va a ser la suma de las búsquedas que se requirieron de todas nuestras keywords. En este caso, para esta tienda, yo tengo... Déjenme ampliar el zoom... Escalar. Yo tengo 44,800 visitas, pero estos datos son mensuales. Yo lo necesito anual. Entonces, voy a multiplicar las mensuales por 12. Y tengo 537,600 visitas. Entonces, esa es la demanda del mercado. Yo tengo 537,600 visitas. Bueno, pues vamos a ver. Y ya vamos a ver. Entonces, voy a suscribir el próximo link. Y ya vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, tengo aquí 537, 537,600 visitas anuales. Después de que yo tengo la demanda del mercado, yo voy a determinar la cuota del mercado. Es decir, ¿cuántas personas yo aspiro que entren a mi tienda? De todas las personas que andan en internet buscando un tema en específico, de todos esos, ¿cuántos necesito o a cuántos aspiro que entren a mi tienda? En realidad, se estima que en general va a ser el 2%. Va de la demanda del mercado. Entonces, voy a calcular mi cuota del mercado y va a ser el 2% de mi demanda. Sería entonces por 0.02. Tendría una cuota del mercado de 10,752 visitas. Una vez que tengo la cuota del mercado, esta cuota del mercado va a ser el número de visitas que yo voy a recibir. Entonces, yo tengo que, pues, implementar estrategias para que al menos se logren 10,752 visitas. ¿Va? Si se logran más, pues, ¿qué mejor? Tengo que incrementar el tráfico. Esto, yo lo voy a hacer a través de posicionamiento SEO o bien a través de campañas publicitarias, etcétera. Y entonces, con ello voy a hacer la estimación de mis ventas. ¿Qué era las visitas? Las visitas son la cuota del mercado por la tasa de conversión por el promedio de compra. Entonces, mis ventas son igual a la cantidad de visitas a las que aspiro por mi tasa de conversión. Vamos a ponernos optimistas e indicar que al inicio vamos a tener una tasa de conversión del 0.5%. Entonces, esto sería el 0.005. Ahora, ¿cuál, chicas de los productos derivados de lavanda, de cuánto estiman que más o menos sea una venta promedio? ¿Cuánto piensan vender en cada compra con sus productos? ¿Cuánto piensan que más o menos sea una venta promedio? Profe, es que aún no tenemos como un estimado de cuánto podríamos vender, porque no nada más va a ser la esencia de lavanda, sino van a ser una variedad de productos. Entonces, aún no tenemos como estimado de cuánto sería la venta de la producto, por así decirlo. Ok. ¿Así de plano nada? Es que apenas lo estábamos, o sea, nada más estábamos esperando la aprobación del producto porque lo estamos iniciando desde cero. Entonces, aún no sabemos. Muy bien. Aquí entrando, por ejemplo, a Google en productos, hay distintos precios. ¿Les parece bien si hacemos una estimación de 500 pesos por venta? ¿Que en cada venta ustedes vendan 500 pesos? Sí, está bien, profe. Está bien. Va. Muy bien. Si cada venta es de 500 pesos más o menos, con el flujo que ustedes tienen de visitas, estarían haciendo ventas por más o menos 26 mil pesos anuales. Poniéndolo en términos mensuales, estaríamos hablando de 2 mil pesos. Entonces, así a simple vista, el negocio no parece ser viable. Sin embargo, todo esto va a cambiar porque ustedes van a conseguir más visitas. Si se dan cuenta, el origen de todo viene a partir del número de visitas. Cada palabra que ustedes usan como keyword les va a dar un número determinado de visitas. Entonces, si ustedes analizan más keywords, no nada más 6, en este caso analizamos 6, si analizan más, van a tener más visitas. Quizás la banda orgánica ni me conviene porque solo tiene 10 visitas. pero puede haber algunas otras que hagan que mis palabras, que puede haber algunas otras palabras que hagan que mis visitas se incrementen. Entonces, por ejemplo, esta que de 10 mil pase, no sé, a 5 mil. Y entonces, si yo tengo más palabras clave con mayor índice de búsquedas, las ventas, la probabilidad de que las ventas aumenten va a ser mayor. Y conservando el promedio de cada venta, yo voy a poder obtener más ingresos. Quizás si este negocio es para una sola persona y es un sobre, sobre sueldo, o sea, un sueldo extra, pues igual y ya 3 mil pesitos extra al mes, pues puede que estén bien, Finalmente es un complemento. Obviamente como ustedes están en equipo, pues entre todos pueden analizar más palabras, determinar más mejores palabras para poder optimizar la tienda. ¿Va? Por eso es que los keywords son muy importantes. Creo que ya desde aquí ustedes pueden comenzar a contemplar la importancia de tener una buena cantidad de palabras clave. Aquí hay un ejemplo de una tienda que es una tienda pequeña con sus keywords está alcanzando 50 mil visitas. A partir de estas 50 mil visitas está generando un beneficio de apenas 2 mil 400 euros por mes. En cambio hay una tienda más grande que a partir de sus keywords está posicionando 10 mil keywords y con ello logra captar 132 mil visitas. Es casi el triple que la otra de nicho pequeño. Pero con ello está alcanzando a lograr un promedio de 26 mil 400 euros por día. Entonces, todo viene a partir de las palabras clave, los keywords. Obviamente posicionar 10 mil palabras va a ser más complicado, pero el beneficio va a ser mucho mayor. Sobre todo si toman en cuenta que por ejemplo esta del nicho pequeño ellos están considerando que la tasa de conversión es mayor que la de la tienda grande, es del doble. Pero aún así, siendo el doble, les genera menos pedidos por mes que la tasa de conversión de la otra tienda grande que tiene más pedidos. El del nicho pequeño incrementaron el promedio de cada venta y aún así no le gana a la tienda que se está posicionando con las 10 mil palabras clave. Entonces aquí el objetivo va a ser que ustedes encuentren una buena cantidad de palabras clave que les hagan captar una buena cantidad de tráfico diario. ¿Va? Sí, profe. ¿Preguntas? No, creo que no. Es que sería cosa de que checáramos bien las palabras que vamos a implementar como lo dijo y ver cuál es el resultado, ¿no? Sin duda, ese va a ser el trabajo más arduo. Después, ya que tienen sus palabras clave, lo que van a hacer es indicar en qué parte de su tienda podría ir cada una de las palabras. Empezar a hacer como la planeación de su tienda. De este modo, aquí tenemos, por ejemplo, una tienda de productos orgánicos y les voy a mostrar cuál es la estructura básica de la tienda. En general, todas las tiendas cumplen con esta estructura. Entonces, tienen un título en donde, si se dan cuenta, tiene muchas palabras clave. entre ellas es productos orgánicos, veganos, sin gluten y otras tantas que no se alcanzan a ver y eso les da posicionamiento. Tienen un menú principal en donde también pueden meter las palabras clave. Cosas para vegano, inmunológicos, paleo, orgánicos, keto, para bebé, blog. Categorías. Las categorías, que tengan una categoría por algunas palabras clave, es muy importante también. Marcas. Sí, bueno, en este caso el producto, los, el equipo de la banda, pues, no sé si vayan a tener como varias marcas o como ellos van a hacer su producto, pues, quizás solo sea una marca, entonces, esa parte no aplica aquí, pero en general van a seguir teniendo un menú principal, como con categorías, distintas opciones, ¿va? Yendo más abajo, pues, ustedes tienen los anuncios internos, nuevamente tenemos categorías, el producto como tal, tenemos su título en cada producto, al entrar al entrar a cada producto, yo tengo nuevamente las palabras clave en el título del producto, no lo tengo en una descripción como tal, en la descripción ya tengo algunas otras cosas como complementarias, pero las palabras clave están en los títulos, entonces, ustedes de cada palabra clave que eligen tienen que indicar si puede ir en la como una categoría, si puede ir en el menú principal, si puede ir dentro del blog como algún artículo, muchas tiendas crean su propio blog, no nada más crean la tienda como tal, crean un blog para dar a conocer su producto y a partir de que la gente busque información dentro de un artículo de un blog, tú le puedes ofrecer venderle el producto, por ejemplo, si yo estoy buscando cómo disminuir mi estrés, esto puede ir en el blog y ya en el blog tú me puedes decir, ¿sabes qué? tú puedes disminuir el estrés con estas actividades, con esta, esta y esta, puedes comer ciertos alimentos, yo te recomiendo que uses nuestro jabón tal para relajarte mientras tomas un baño o que compres nuestras velas aromáticas para que te puedas relajar en casa, no sé, a partir de un artículo ustedes pueden recomendar su producto, no es un anuncio como tal, yo como usuario estoy buscando información en general acerca de cómo disminuir mi estrés, pero si tú me dices cómo puedo hacerlo y además tú me puedes vender el producto, pues es más fácil que yo te lo compre, entonces por eso muchas tiendas tienen su blog, va, y ahí van publicando artículos referentes a sus productos, aquí habíamos visto que en esta tienda pues igual ellos tienen su blog de salud, entonces seguramente entre cada uno de sus artículos, pues bajita la mano te venden cosas, o aquí por ejemplo te hablan de los beneficios del qué y supongo que es un producto que sin lugar a dudas ellos deben deben vender y aquí pues ya lo están dando a conocer, el objetivo como tal no es meramente vender sino dar a conocer el producto y pues ya que la gente decida si lo si lo compran o no de acuerdo entonces eso tienen que hacer también con sus palabras clave verificar si si va a ir en en su menú principal en una página de categorías en el blog este son las cuatro partes tres partes las tres partes principales que van a contener sus sus tiendas va además de las páginas de artículos los que esas por default van a existir vamos bien chicos hasta aquí sí profesor va ahora eso va a ser un estudio dentro de mi propia tienda también cuando ustedes van a implementar su negocio tienen que estudiar a la competencia y eso lo van a hacer de una forma sencilla pero tediosa sin embargo entre mejor sean sus búsquedas pues más más fácil va a ser encontrar resultados y más apegados a la realidad van a estar estos resultados de nada me va a servir un análisis muy simple si no me va a dar resultados reales va entonces lo que van a hacer para el análisis de competencia es que en google van a buscar cada una de sus keywords y van a revisar a los primeros 10 competidores de cada keyword por ejemplo si yo tengo la banda como keywords yo aquí puedo ver que de entrada los que sean anuncio no los voy a tomar en cuenta porque son anuncios pagados yo voy a revisar primero el comportamiento orgánico y tengo por ejemplo hogarmania punto com voy a ver si hogarmania vende la banda al parecer aquí hogarmania es nada más como un blog quizás tiene anuncios pero no venden ellos directamente el producto entonces hogarmania no sería mi competencia pero no es cierto aquí hogarmania si sería competencia porque tienen tienda entonces si ellos venden el producto si van a ser competencia y así voy a buscar a los primeros 10 sitios con la banda que sean competencia si solo es un blog si no vende el producto no es competencia va de cada de cada uno de mis competidores yo tengo que investigar pues de entrada quiénes son con la banda así como tal pues la banda es mi competidor perdón este hogarmania es mi competidor tengo que investigar si publica anuncios para posicionarse qué estrategias de precios siguen por aquí en el blog de productos orgánicos veíamos por ejemplo que si comprabas más de 850 pesos no te cobraban el el envío quizás tú puedes aplicar descuentos aplicar cupones no sé ciertas estrategias que igual podrías copiar de tu competencia hacer un benchmark también es importante que sepas cuántos seguidores en redes sociales tiene tu competencia principales redes sociales facebook twitter instagram dependiendo del tipo de producto quizás en pinterest quizás en youtube etcétera ahora si tienes posibilidades de contratar semrush que era la herramienta que vimos de pago sería importante sería importante ver de cada uno de mis competidores con cada una de las palabras qué otros términos qué otros keywords los posicionan en el top de las búsquedas qué categorías tienen estos términos cuántos enlaces tiene este este competidor mientras más conozcan al enemigo mejor bueno digo no es precisamente su enemigo pero es como una forma de decirlo ¿no? porque así ustedes pues puede que implementen algo similar puede que descubran algún nicho o algún elemento que entre todos los competidores no están cubriendo y que por ahí le puedan llegar ustedes ¿va? para hacer este análisis de sus competencias competidores van a crear una tabla similar a esta en donde van a tener a su competidor el nombre de su competidor en qué posición aparece las categorías a las que puede pertenecer los seguidores que tienen en redes sociales también los van a meter los si publican anuncios o no qué estrategia de precios tienen bueno la cantidad de seguidores en redes sociales que ya teníamos algunos otros términos con los que estén bien posicionados categorías si tienen acceso a la cantidad de los enlaces también es bueno saberlo como les decía el objetivo de esto es principalmente saber en qué situación nosotros nos encontramos y si representan y si representamos competencia para ellos o no si no la representamos pues cómo le hacemos para que si la representemos y también descubrir si hay algún hueco en el mercado que ellos no estén contemplando y si nosotros podemos cubrirlo pues tomarlo al al hacer esto al tomar un hueco que los demás no están contemplando en automático vamos a a a tener un valor una propuesta de valor que va a ser algo que yo ofrezco y los demás no va a ser algo que me diferencia de la competencia ahorita checamos acerca de la actividad Pamela hasta aquí chicos alguna duda entonces lo que le vamos a entregar va a ser este en Excel lo que pues vimos estuvimos checando sobre las keywords y aparte lo que nos acaba de mostrar sobre la competencia me van a entregar su análisis de viabilidad y un estudio sobre su competencia además de algunos otros elementos esta actividad se entrega a finales de este primer corte vayan comenzando a hacerla porque no es una actividad que se haga rápido sobre todo el estudio de los keywords es un estudio que no es complejo hacerlo pero si es laborioso y es vital finalmente si su tienda no sale viable pues ni siquiera tendría caso que que invirtieran tiempo aquí la ventaja es que a diferencia de un negocio físico tú puedes tener un mayor alcance si si los keywords son los que te van a dar alcance para con tus clientes métele más keywords en un principio la importancia está en buscar keywords que me hagan posicionarme en el mercado después cómo voy a integrar esos keywords en mi tienda porque no nada más voy a escribir ahí una en la tienda no voy a escribir una plasta de todos los keywords y ya que el cliente entre no digo pueden hacerlo pero de nada les va a servir porque el cliente va a entrar no va a ver lo que necesita y vámonos no van a generar conversiones eso sería nada más como inflarse pensando que van a tener dos millones de visitas pero si no están vendiendo lo que el cliente está buscando pues de nada les van a servir los dos millones de visitas porque su tasa de conversión se va a ir más abajo de por si son tasas de conversión bajas ahora inflando el sitio con información que no necesitan o atrayendo a usuarios o a clientes que no les van a comprar pues no tiene caso prefiero que me lleguen 10 clientes pero que de esos 10 clientes 5 compren cosas a que lleguen 10 millones de personas y de esos 10 millones de personas solo 500 compren porque las tasas de conversión son más bajas entonces tienen ustedes que hacer un estudio adecuado si es importante tener muchos keywords pero también es importante el cómo los tengo en mi tienda los puedo tener a través de un blog por ejemplo si la banda es es una palabra clave muy importante yo puedo escribir varios artículos de la banda quizás un artículo acerca de tipos de la banda quizás un artículo de regiones donde se cultiva la banda quizás un artículo del tratamiento que ustedes hacen con la banda quizás un artículo de los beneficios no sé hacer muchas cosas para que en mi sitio la banda que es una de mis palabras principales esté presente en muchas páginas puedo dedicar una categoría completa a la banda incluyo la banda en mi página principal en mi título principal y la incluyo en mi menú principal de acuerdo la actividad se va a entregar como parte de la de la primer parte se va a entregar como parte de la evidencia de producto uno que es la implementación de una tienda en línea parte uno aquí me van a entregar un estudio de viabilidad me van a entregar su análisis de competencia y una url para ver un avance de su tienda en línea estos últimos elementos pues los vamos a ver más adelante y la actividad se entrega el 5 de octubre entonces estamos más o menos a 5 7 como a 15 20 días de entregar de acuerdo por eso es importante que vayan haciéndolo que vayan checándole cosas porque nuevamente es es aunque son actividades sencillas si son muy de tal hacha pero igual y si son 5 personas en un equipo no sé con 10 palabras clave que busque cada uno diferentes y que sean adecuadas al negocio pueden obtener una buena cantidad de tráfico y pueden hacer su tienda viable de acuerdo si profesor preguntas chicos dijo que se entrega el 5 de octubre verdad maestro es correcto ok va todos los lineamientos igual van a estar en canva supongo no